El 14 de noviembre es el día mundial de la concientización sobre la diabetes. Entonces también vamos a estar en el kilómetro cero repartiendo folletería. Vamos a iluminar el mapa de la rotonda de color azul el 14 de noviembre. Entonces queremos transmitirle a toda la comunidad que cuando lo vean azul es por el día mundial de la diabetes. Y estamos también en el mes de la prevención del cáncer de próstata que también es el color azul el que nos identifica. La campaña mundial se llama noviembre azul y con bigotes. También referido a que el mes de noviembre es el mes del hombre, el 19 de noviembre. Entonces en este marco más a fin de mes, el último fin de semana del mes también va a estar iluminado el mapa de azul concientizando por este tema. Así que bueno, y también vamos a estar haciendo distintas actividades, repartiendo folletería, hablando fuertemente en cada, en los 28 puntos, que son los 28 centros de salud municipales, hablando de este tema fuertemente para concientizar en los controles de los hombres de hacerse el control, así como lo hemos logrado en las mujeres, ya un hábito de hacerse los controles, poder lograrlo desde el hombre a partir de entre los 45 y 50 años, ya comenzar a hacerse estos controles anuales. ¡Gracias!